No se rompe, no pa' los hombres que te casen, miren bien en vos No es así, y a través del tiempo las palabras resuelven el viento Tú me dio una ingrana muy mala, soy yo, y mi dejo que me hace la luz vacío Y yo, ya no estaré en el corazón Si al niño me gusta que me se fue el padre, voy a hablar en detalles Eres el demonio a mi Dios Y yo, no soy bueno contigo, este es un infierno y por eso me despido Y tú, ya no tendrás mi amor, amárgate escuchando esa canción